Ah, si fue la señora fue a encontrar ahí uno más torrales, se ha encontrado muerta ahí, esta señora. Vamos a escuchar a los familiares, ¿verdad? Que hablan en torno a este caso de esta señora ahí en Licea. Veamos. Esta historia. ¿Y llamaron al 911? ¿Llamaron al 911? No, 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 no me gusta ver cosas así, no me gusta ver cosas así, la pobrecita porque... En la calle. Apareció muerta. ¿Dónde? En Boca de Licea. No, 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 no. No le sé decir, no le sé decir, no le sé decir. ¿Cuándo le echaron de menos a usted, de ella? ¿Qué tiempo duró? No, nosotros no, porque ella no vivía aquí, nosotros no estábamos. ¿Cómo se enteraron? De la muerte. ¿Cómo se enteraron de la muerte? ¿Cómo se enteraron de la muerte? Los villeros que mandaron. Pero ella no tenía horas desaparecidas, no tiene conocimiento de ella. No le sé decir, yo vivo aquí en Santiago y ella en Boca de Licea. ¿Y hijos tenía? Sí, cuatro. ¿Con la pareja de ella o con otra persona? No, tenía creo que dos o tres con la pareja de ella, pero tenía otra con otra persona. Menores de edad, todos. Ay, sí, muchachito y chiquito. Gracias. Este es Edwin, el hermano de ahí. Allá hay una chancletica allí, en la calle, en la calle. Y hay un estropeo allí. Ay, yo, vuela, vuela ahí, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Ahí hay pipa. Vuela, vuela. El pantalón está allá arriba, pues. Y el pantalón está allá arriba. No, pues yo la violan, pues. Vea, 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 vea. Vea. Eso sería anoche. Anoche. Sí, porque allá estaba aquí a las 10 en el villano. Allí en el villano a las 10. Aquí hay que encontrar esta mujer. Pero esta mujer parece que ella tiene signo de violencia. Ella será de por aquí. Hay que ver si ella es de todos lados, para acá. Vamos a ver si alguien la conoce, a ver. Porque nadie quiere hablar acerca de esto. ¿Usted sabe cómo es? Vamos a ver si ella es de por aquí, de estos lugares, por aquí, esta señora. Que apareció por este río de aquí, de Licea. Este monte está en Licea, por aquí. Vamos a ver si alguien la conoce, esta señora, a ver. Que apareció en este monte, por este lado, para acá. Ojalá que, ojalá que no sea. Porque nadie quiere hablar acerca de esta señora que encontró en este monte, para acá. ¿Y llamaron al 911? ¿Llamaron al 911? No, no, espérense, espérense. No, no me gusta ver cosas así. No me gusta ver cosas así, la pobrecita, porque... O la cámara. Sí, a mí no me gusta ver cosas así, pero cosas de la vida. Pero vea, 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 vea cómo, vea cómo, vea cómo, dónde, el coso ahí tapado, pobrecita. Hay una mujer así también. ¿Y quién la encontró por aquí? Adiós, este Edwin, el hermano de ahí. Allá hay una chancletica allí. Yo, allí. En la calle. Y hay un estropeo allí. Ay, yo, vea, vea, ahí, vea, 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 el estropeo, vea, vea, matado, vea. Y el pantalón está allí arriba, pues, y el pantalón está allí arriba, pues, yo la violan, pues, vea, 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 vea. Pues, eso sería anoche. Anoche, sí, porque allá estaba de que la 10 en el villano. Y el otro caso también, si pasamos. Vamos a escuchar el resonador público, aquí es Santiago, el capitán Pérez Valerio, que habla en torno a él.